Buenas tardes, paz y bien a todos. Es un momento muy especial para nuestra iglesia, para la iglesia en Bolivia incluso. Es mi primer año de misionera acá en las tierras bolivianas, entonces es mi primer encuentro nacional incluso, y mucho me alegra ver la alegría que tienen los jóvenes bolivianos, principalmente los jóvenes misioneros bolivianos, que el Evangelio suscita en ellos el entusiasmo, la fuerza, el coraje que tiene de salir adelante, de asumir con ganas la misión que Jesús ha dado a cada uno de ellos. Entonces mucho me alegra y me pongo muy contenta de estar aquí y de ser una misionera con ellos. Yo estoy con la jurisdicción Niunflo de Chávez, estamos en un grupo de 15 jóvenes, y el principal mensaje que tengo a decir es que Jesús fue el primero misionero y Él quiere acercarse al corazón de cada uno. Y nosotros somos este instrumento que Él utiliza para llegar hasta los otros y los demás jóvenes del mundo. No tengan miedo, vayan con el amor y con el coraje que Jesús ha dado a cada uno de ustedes, porque Él nos llama, pero también envía a cada uno de nosotros. ¡Gracias!